Soy el doctor José San Román, soy profesor titular de Imágenes de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina, y además soy consultor de TCBA y la Fundación Roca. Vamos a hablar en esta charla sobre ataque cerebrovascular, comúnmente llamado ACB. El nombre clásico ha sido accidente cerebrovascular, pero se prefirió ir en la actualidad, cambiarlo por el nombre de ataque, que es más parecido al stroke en inglés, porque no es un accidente, sino que ocurre una lesión vascular cerebral. Y la pregunta que nos hacemos es algo que inquieta a mucha gente. ¿Qué pido, tomografía o resonancia? Trataremos en estos 20 minutos aproximadamente de resolver esta pregunta. El ACB o stroke es una causa frecuente de mortalidad y de discapacidad. Tal vez el paciente no muera, pero queda con una neplejía, con una fascia, con una difagia, etc. Entonces, ¿cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos de las imágenes? El primero de todos es confirmar el diagnóstico, y yo subrayo, rápido, porque tiempo es cerebro y hay una ventana de tiempo para tratar el accidente cerebrovascular isquémico, que se discute si son 6 horas o 12 horas, ocurre como con el corazón, ¿no es cierto? Se aprendió con el corazón que el infarto tratado rápidamente, hay una zona del corazón salvable, o recuperable, o viable. Lo mismo pasa con el cerebro. Entonces, el diagnóstico tiene que ser rápido. Primero objetivo de las imágenes. El segundo objetivo es llegar al tratamiento.